hola bienvenidos una vez más a todos los que les encantan las plantas hoy día quiero compartir con ustedes hoy voy a podar a los geranios y también los voy a propagar entonces eso es lo que voy a compartir con ustedes y le quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y muchas gracias por tan lindos comentarios que me dejan entonces vamos a empezar entonces vamos a empezar acuérdense desinfectando nuestras tijeras con alcohol cada que vayamos a cortar algo hay que empezar y saben nada más quiero que miren lo hermoso que está lo frondoso que está pero ya está en otoño y miren ya lo voy a tener que cortar me da cosa todavía cortarlo porque está en plena floración pero no lo voy a cortar todo nada más algunas para que vean ustedes voy a cortar esta miren acuérdense miren aquí está lo puedo cortar aquí también pero lo quiero dejar un poquito largo aquí está mire esto es lo que va a aprender esto es lo que va a sacar raíz esto y hoy como ya les he enseñado lo voy a hacer con enraizante este es el enraizante que yo uso esta es la hormona que yo utilizo para para que saque raíces y lo hago porque ya vamos ya estamos en otoño y antes de que llegue el frío quiero que enraice porque yo vivo en una zona fría entonces miren lo que hago lo meto lo pongo le quito el exceso y nada más la tierra acuérdense tiene que estar bien bien drenada lo que yo le puse fue humos de lombriz le puse la perlita le puse tantito fertilizante miren si ustedes no tienen fertilizante pues utilicen algo que tengan o el humos de lombriz o el abono de gallina poquito alrededor la tierra tiene que estar bien drenada y otra cosa la tierra tiene que estar mojada un día antes para que para cuando ahorita nosotros los vamos a plantar ellos puedan aguantar ok entonces la tierra está mojada un día antes nada más lo que yo hago pues es enterrarlo está bien fácil y vamos con otro pero no voy a agarrar uno que tenga aquí está este también mire ven en este collito que está acá esto ahí es a donde le vamos a dar se puede mirar se me y ya está se va la florecita y ya se va a morir otra vez le ponemos el enraizante el enraizante le quitamos el exceso y acuérdense esto es lo que va a prender ok entonces otra vez lo ponemos y estos esta maceta que hice la hice el año pasado y son de miren esta esta es una de las era una planta y le saqué también y le puse está lo que cortaba yo lo ponía aquí y miren cómo pegó todo eso ahí hay flores toda esta está hecha así uy y así es como yo los propago en otoño ok vivo en una zona fría así que eso es lo que hago que necesito que saquen raíces antes de que llegue el invierno porque los voy a tener que meter dentro de la casa entonces eso es lo que ocupo y así vamos a mojarlos en unos en unos si viven en zonas a donde está muy caliente lo pueden mojar en un en unos dos días si ahorita ya está fresco a donde ustedes vivan y la tierra toda ya está mojada dejen unos tres días unos cuatro y ya la riegan y que van a hacer después ya después de que hicieron su maceta lo que van a hacer es de que lo van a poner en un lugar a donde le toque sombra donde no reciban el sol tienen que estar en sombra porque si no se les van a secar ok y eso es lo que vamos a hacer con todos ahorita como ustedes están mirando como ustedes están mirando todos estos están floreando así que no lo voy a hacer con todos porque quiero que terminen de florear siento feo cortarlos ahorita solamente este vídeo lo estaba haciendo para ustedes porque les quería mostrar cómo es de que yo lo hago como es que yo puedo los geranios y los propago en otoño acerca del riego ya saben ahorita que acaban de de cortar y propagar no lo van a mojar hasta dentro de unos dos o tres días ok ya que la tierra vean que se va a comenzar a mojar a secar la riegan no mucha agua y así lo van a mantener en la sombra en un lugar a donde él tenga sombra y ya van a ver tarda más o menos unas dos semanas en donde ustedes vean el resultado o en una semana ustedes ven el resultado si se les va a secar las hojitas algunas hojitas se les van a secar pero les voy a enseñar uno uno que hice la semana pasada que hice la semana pasada y quiero que vean como ya está entonces todo estas las metí estas las metí y miren como ya comenzó otra vez a florear hasta comenzó a sacar ya comenzó a sacar florecitas citó muchas muchas hojitas se se secaron y es normal ok eso es normal que pase pero miren le quite todas las hojitas lo regué y está como ya ya pegaron ya pegaron y tiene como si tiene una semana aproximadamente que hice y vean el resultado entonces si pegan y más que nada con el con este enraizante wow si funciona y ya limpia todo ya le quité las hojitas que estaban feas que es lo que vamos a hacer como nada más quiero una plantita de esa lo vamos a poner el enraizante y lo que quiero es que se siga haciendo más más frondosa más frondosa entonces le apretamos esto va a salir para el siguiente año les voy a enseñar otra vez apretamos otro otro y aquí hay otro ponemos enraizante y uno en medio y ya van a ver que si si pega y eso es lo que vamos a hacer con todas chicas ahorita nada más voy a hacer en este color porque creo que es la más larga que tenía y las otras las voy a hacer en el que es lo que vamos a hacer las vamos a mantener estos que propague los vamos a mantener en la sombra los vamos a regar en unos dos o tres días en unos dos está bien no dejen que la tierra se seque acuérdense no dejen que la tierra tiene que estar húmeda para que agarren raíces también estos no lo pongan en el sol en la sombra unos tres o cuatro más bien estas son como dos o tres semanas que las tienen que mantener en la sombra en lo que enraiza ok esta también manténgala porque le hicimos corde así bueno y acuérdense chicas que siempre a los geranios les tenemos que dar un mantenimiento quitarles las flores que están muertas las hojas porque lo único que hace es quitarle la energía y otra cosa que les quería decir acerca de cuando podamos cuando en la maceta verde que está anteriormente del vídeo ahí fue cuando a cuando podé y lo que podé lo puse alrededor de la maceta para que para que mi maceta se hiciera más frondosa y eso es lo que les estoy enseñando cómo es que después de siete días habían ya pegado las 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 ramitas que había cortado y las había yo puesto ahí mismo entonces acuérdense después de podar después de trasplantar tiene que estar en sombra bueno chicas entonces ya les enseñe cómo es que yo podo y propago mis geranios ahorita lo hago en otoño con el enraizante pero usualmente cuando es en primavera no lo hago no no utilizo enraizante porque pegan aquí en estas que están viendo hay muchas que solamente lo corte los los podé y los puse alrededor miren todas estas están alrededor llenas y por eso se ve el geranio bien frondoso porque eso es lo que hice entonces las dejo con este video y nos vemos hasta el próximo y gracias por quedarse hasta el final del video nos vemos